No confíes en el esclavo fiel. ¡Te está engañando! ¿Y quiénes son los que promueven esta idea que es falsa con más fuerza? Los apóstatas. Algunos ejemplos de estas enseñanzas extrañas son que el esclavo fiel protege a los pedacitos, o que el esclavo usa las donaciones para llevar una vida llena de lujos. Esas son mentiras descaradas. Es porque su sobrina de este señor, el líder de los testigos, ya es una nueva activista, una apóstata, como ellos le llaman. Y está siendo entrevistada por medios de comunicación, cadenas de televisión muy grandes como ABC, para que dé la verdad sobre los testigos de Jehová, debido a que es muy cercana a un líder de los testigos, que es este señor. También quiero recalcar que volvieron Rita y Coral. Aquellas que vimos en la Asamblea 2020, ahora volvieron para advertir sobre la apostasía. Es muy interesante todo esto. Vamos a analizarlo. Ellos dicen cosas retorcidas cuando omiten detalles importantes, usan algo fuera de contexto, Pero si nos dejamos engañar y creemos las mentiras de los apóstatas, lo que perderemos será la vida. Y los apóstatas no pueden darnos nada de valor a cambio. Imagínense que necesitan una visita de ánimo de los ancianos. ¿Se la pedirían a los apóstatas? Pausemos un poquito debido a que esto es grave, diciendo que vas a perder la vida si te juntas o le haces caso a los apóstatas. Lo que perderemos será la vida. Ese concepto de perder la vida puede sonar algo muy delicado y peligroso, como si fuera lo peor de lo peor. Y realmente no es así. El otro concepto que vemos que ¿qué te puede ofrecer los apóstatas? Imagínense que necesitan una visita de ánimo de los ancianos. ¿Se la pedirían a los apóstatas? Realmente es un ejemplo muy estúpido y muy banal, pero si a esas vamos, los apóstatas te ofrecen la verdadera libertad, te ponen los pies en la tierra, te dan a conocer la verdadera verdad. Los apóstatas te ayudan a recuperar tu libertad y tu vida y a tu familia. Yo creo que eso no tiene precio. Por ejemplo, en un país europeo, muchas personas se indignaron cuando se publicó la noticia de que una joven testigo había muerto por no aceptar transfusiones de sangre. Algunos ejemplos de estas enseñanzas extrañas son que el esclavo fiel protege a los pedazos o que el esclavo usa las donaciones para llevar una vida llena de lujos. Esas son mentiras descaradas. Descarado y sinvergüenza se ríe de tu cara, testigo de Jehová, porque basta con verle el reloj, el anillo a este señor, las propiedades que tiene este señor. ¿Dónde viven estos señores, los líderes? De verdad es muy descarado y se burlan de tu cara y que tú no lo veas, de verdad, tú eres el ignorante, no ellos. El otro descaro es como ellos dicen que no protegen a las personas que le hacen daño a los niños. Que el esclavo fiel protege a los pedazos. Es un totalmente descaro. En Australia fueron a juicio un miembro del cuerpo gobernante donde le dijeron por qué no denunciaron a la policía donde había más de mil seis casos en solamente en Australia, pero en el mundo cuántos había de su religión. Aceptando el líder que sí tenían un problema en cuanto a eso, en cuanto a sus reglas y que lo admitieron. O sea, qué descaro. Adiós, ovejita. Eso es lo que le ocurre a Coral en el video que veremos a continuación. ¿Qué hará para rechazar la voz de los extraños en una situación tan delicada? Ah, qué bien huele. Y pues aquí está ya Rita y Coral. Volvieron. La última vez la vimos en 2020. Una relación medio tóxica. Y volvieron y parece ser que ya viven juntas. Y aquí viene un problema de apostasía. Vamos a verlo. Va a estar riquísimo. Gracias. Se lo haré a mi primera invitada. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Mi mamá. Ah, qué bueno. Coral, cariño, todo esto te ha hecho mejor persona. Yo lo hice lo mejor que pude. Pero extraño cosas de la antigua Coral. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué hay de la Coral que lo cuestionaba todo? Y luego sacó el teléfono y se puso a mostrarme cosas sobre los testigos. ¿Qué cosas? Noticias. Todo negativo. Mentiras. Intenté cambiarle el tema, pero ella seguía y seguía. Ahí vemos cómo su mamá le manda un mensaje de texto donde diciendo me la pasé bien. Sin embargo, te mando más links sobre los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? Mi mamá me está volviendo loca. Creo que le encanta complicarme la vida. Recuerda, tu mamá no es una extraña. Juan, capítulo 10, versículo 5. Mamá no es la extraña. Lo malo es la información. Rechazaré la voz, no a ella. ¿Viste los enlaces que te envié? Me gusta que estemos juntas, pero no escucharé nada malo sobre los testigos. Bueno, pues no hablemos de religión. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Ya veo que no... Pero nuestro trato duró muy poco. Coral, sé que no íbamos a hablar de religión, pero tengo que contarte algo que leí bien. Creí que no íbamos a hablar de esto. Coral, esta mañana me llegó esto y... Mamá, no, por favor. Estaba segura de que aquello no funcionaría. Pero de repente pasó algo increíble. Coral, me gustaría cambiar nuestro trato. Yo te pregunto sobre tus creencias y tú me contestas. Pero respuestas cortas que no voy a cambiar. Qué bien lo hizo Coral al saber distinguir entre las mentiras peligrosas sobre el pueblo de Dios y la persona que las esparce sin mala intención. Coral se mantuvo firme, pero también fue paciente con su madre y le demostró que la quiere. Así, Coral se protegió de ideas peligrosas y también ayudó a su madre. Les voy a decir algo que pasa en esta experiencia de Rita y Coral. A veces uno quiere ayudar a su familia, a sus amigos, a salirse de los testigos de Jehová porque sabemos que es peligroso, que es una secta. Pero no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Esa es la verdad. Tú y YouTube tenemos el privilegio de estar despiertos. Y es un gran privilegio, es un honor. No cualquiera lo tiene. No cualquiera entra a una secta y sale, ¿no? Se queda ahí toda su vida y no sabe la verdad. Tú y yo conocemos la verdadera verdad. Tenemos los pies en la tierra. Pero si ellos son felices ahí, amigos, y tú ya lo intentaste de todo, no los obligues. Esta experiencia es falsa. De que Coral ahora ayudó a su mamá y ahora ya le está predicando y seguramente ya es testigo de Jehová. Claro que es una total mentira. Porque los que de verdad conocen quiénes son los testigos de Jehová y aún así regresan, les aseguro que no sienten lo mismo. Y tarde o temprano se van. Y dicen, sí, es cierto. Esto no es cierto. Es una mentira. Así que, amigos, no se puede ayudar a alguien a quien no quiere ser ayudado. Y bueno, amigos, este broadcasting sobre la apostasía nos hacen quedar a nosotros como los villanos de la historia. Y a ellos les funciona muy bien el que adviertan sobre estas personas que son normales, que no cometemos ningunos delitos ni crímenes. Sin embargo, a ellos les funciona muy bien que nos vean como los villanos, como los malos de la historia. Y ese no es el amor que Jesucristo predicó. Jesús dijo, ama a tus enemigos. ¿Qué chiste tiene que ames a los tuyos? Ellos aman a los suyos, pero no aman a los que no son suyos. Y nosotros somos exmiembros de esta religión y no nos aman, nos odian. Me gustaría, por favor, que comentaras en la caja de comentarios que el testigo de Jehová viera y abriera los ojos. No se lo obliga, pero tampoco no seas un ignorante, testigo de Jehová. No ignores la verdad. Nos vemos en el siguiente video. Y no más, JW.